5 cosas que debes saber sobre la bóveda mundial de semillas que salvará a la humanidad. No es que estemos pronosticando el fin del mundo, pero hay que tomar previsiones. Desde tiempos inmemoriales, los campesinos guardan las mejores semillas para asegurar buenas cosechas en el futuro. Un futuro en el que ellos mismos esperan estar. En este caso, se trata de guardar semillas, quizá para otras humanidades o para los pocos que quedemos de la actual. Estas son algunas cosas que debes saber sobre la bóveda mundial de semillas que salvará a la humanidad. 5. ¿De qué va? A la naturaleza le ha llevado cientos de miles de millones de años terminar la obra de arte que representa cada especie vegetal. Pero el mundo es riesgoso. La contaminación y el cambio climático ponen en peligro especies que antes no lo estaban. En distintas partes del planeta hay bancos de semillas. La idea con la bóveda fue crear un centro global de almacenamiento a prueba de diferentes catástrofes. Es una especie de backup de la vida vegetal planetaria. 4. ¿Funcionaría en caso de una extinción de la vida? Supongamos que la vida humana y vegetal se extingue por completo. El planeta queda convertido en un aerial por el impacto de un meteorito o por una megaerupción del megavolcán de Yellowstone. La vida tendría que volver a empezar de cero, suponiendo que fuera posible. Sería ideal poder ahorrarle miles de millones de años a la naturaleza en la creación de las especies vegetales. Pero la bóveda no está concebida con ese propósito, por demás utópico, sino como una copia de seguridad de lo mejor que ha hecho la naturaleza en el reino vegetal, para protegerlo de la acción humana. Sin embargo, muchos piensan que podría ayudar en caso de una catástrofe de enormes proporciones. 3. ¿Realmente funcionaría? Los escépticos nunca faltan. Algunos expertos señalan que, en caso de una catástrofe planetaria, no es seguro que la bóveda, por muy hermética que sea, pueda salvarse de la devastación. Además, si los sobrevivientes son bonaerenses y montevideanos y la bóveda está en Noruega, ¿podrán llegar hasta ella? ¿Y si queda enterrada a varios centros de metros de profundidad? Otros opinan que la producción de alimentos puede funcionar perfectamente sin la bóveda, como lo ha venido haciendo hasta ahora. En cierto modo, dicen los no creyentes, es como hacer un depósito en una cuenta para toda la eternidad, o como una póliza de seguros que establece en una de sus cláusulas que nunca la utilizarás. 2. ¿Dónde está? Pegaremos la dirección, pero es difícil llegar hasta allá. Las semillas están en sobres de tres capas de papel de aluminio, puestos dentro de cajas de acero que están dentro de una instalación blindada, la bóveda, que está dentro de una montaña remota, en una isla en medio de la nada, situada en el perdido archipiélago noruego de Svalbard, camino al polo norte. Las semillas están a menos 18 grados, considerada la temperatura ideal de preservación. 1. ¿Puedo llevar semillas de mi fruta favorita? La bóveda opera como una caja de seguridad bancaria o de un hotel. Noruega la construyó y responde por su mantenimiento, pero la propiedad de las semillas es de los depositantes. Estos son países y organizaciones no gubernamentales ligadas a la preservación del medio ambiente. Se trata de una cuenta bancaria en la que nadie quisiera hacer retiros. No puedes enviar semillas, pero sí unirte o colaborar con una ONG que lo haga. Necesitábamos un sitio donde poder guardar duplicados, copias de seguridad de las semillas y las diferentes especies de todo el mundo, donde pudieran estar a salvo de verdad. Si quieres conservar semillas durante mucho tiempo, tienes que congelarlas. Así que queríamos un lugar remoto, que fuera accesible, pero también muy frío. Y tenía que ser en un país en el que la gente de todo el mundo confiara. Ese lugar era Noruega, Svalbard. Esto representa un gran esfuerzo colaborativo de casi todos los países de la Tierra para hacer algo a largo plazo, positivo y de interés para toda la humanidad. Ahora estamos dentro, a unos 120 metros del exterior, dentro de la montaña. Y aquí hay una capa continua de permafrost. Eso quiere decir que siempre está entre menos 4 y menos 5 grados. Dados es muy bueno para las semillas, pero estar a menos 18 es mucho mejor. Por eso tenemos un dispositivo de refrigeración, así si hubiera un fallo no sería tan peligroso para las semillas. Creo que el cambio climático tendrá un gran impacto y el más potente de ellos va a recaer en la agricultura. ¿Por qué? Porque los cultivos están en el campo, experimentan el cambio climático de forma directa, inmediata. En la Tierra hay alrededor de mil millones de personas que pertenecen a familias de agricultores. ¿Cómo van a tener acceso a los tratados que necesitan para que sus cultivos se adapten? Espero que la bóveda de semillas sirva de inspiración a la gente, que aporte la esperanza de que no solamente vamos a afrontar cada vez más problemas, sino que podremos solucionar algunos también. Si te gustó mi video dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube y también síganme en mis redes sociales que es Facebook, Goleplus, Instagram y suscríbete a mi canal y también los enlaces están en la descripción. Soy el inteligente.